Bien, buenos días a todos y a todas. Comenzamos, si les parece, el pleno ordinario del mes de octubre. Bienvenidas, concejalas y concejales de la corporación, a los medios de comunicación que nos acompañan, a los vecinos y vecinas que nos acompañan y a los funcionarios del ayuntamiento que nos asisten en este pleno. Vamos a comenzar, antes de iniciar el orden del día y, por desgracia, como hacemos en todos los plenos municipales, leyendo los nombres y guardando un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por la violencia machista. En este caso, Ángeles Vega, de 49 años, en Las Palmas de Gran Canaria, Dana Leonte, de 31 años, en Arenas, Málaga, Silvia Contreras, 40 años, en La Zubia, Granada, Evelyn, en Vic, Barcelona, de 25 años y Elena Beslos, de 44 años, en Denia, Alicante. Por estas mujeres asesinadas y por sus familias. Guardamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Comenzamos con el orden del día del pleno, con su parte resolutiva. Y la primera es la toma de posesión del concejal electo. Lee la propuesta de resolución la señora secretaria. Doña Silvia, por favor. Sí. La Junta Electoral Central ha expedido credencial a favor de don Roberto de la Hoz Segura por estar incluido en la lista de candidatos presentada por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución por renuncia de doña Eva María Sánchez Rivera. Se da cuenta al pleno de que el citado concejal ha cumplimentado la declaración de intereses y actividades y, comprobados estos aspectos por el pleno, el candidato proclamado procede a prestar juramento o promesa del cargo de concejal mediante la fórmula establecida en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril. Bien, gracias. Don Roberto, pónganse de pie, por favor. ¿Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Rivas Bacia, Madrid, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Bien, pues vamos a darle un aplauso. Bien, pues echa su promesa, toma posesión de su cargo de concejal y adquiere esa condición plena en este ayuntamiento. Darle la bienvenida y ponerme también a su disposición para que pueda desempeñar el cargo de concejal a la altura que los vecinos de esta ciudad, como sabe, exigen. Así que bienvenido a este pleno. Bien, pues pasamos. La siguiente es una declaración institucional, por tanto, de esta corporación plena. Una declaración conjunta de los municipios de la Red de Infancia y Adolescencia con motivo del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en noviembre del 2019, con motivo de esa efemérides que es el 20 de noviembre como Día Internacional de la Infancia. Le da la propuesta de moción. Doña Ida Castillejo, cuando quiera. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que se sumaran y que podamos traer esta declaración institucional. El 20 de noviembre de este año celebramos el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención supuso un cambio revolucionario al pasar del paradigma tradicional de la consideración del niño y la niña como objeto de protección a su consideración como sujetos de derecho. Se reconoció que niños y niñas tienen identidad propia y que deben ser titulares de derechos no negociables. Fue un cambio en la concepción de la niñez, que la colocó para siempre en la agenda política. Sin duda, este ha sido uno de los impactos más importantes de este instrumento jurídico internacional, pues es uno de los pactos de derechos humanos más visionarios y universalmente aceptados de la historia, ya que casi todos los gobiernos se han comprometido a respetar, proteger y promover esos derechos. España, como país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de poner en marcha todas las actuaciones y recursos necesarios para hacerlo posible desde todos los ámbitos, estatal, autonómico y local. Aunque durante estos 30 años se han logrado progresos notables, este aniversario es una buena ocasión para que todas las Administraciones reflexionemos sobre el camino recorrido y reforcemos esfuerzos dirigidos a resolver problemas significativos que todavía quedan, como la situación de vulnerabilidad de las niñas, la infancia con diversidad funcional, la infancia migrante, la infancia refugiada, la infancia en situaciones bélicas, la de culturas minoritarias, la infancia con diversas identidades sexuales, etc. Y enfrentarnos a nuevos retos y realidades, los objetivos de desarrollo sostenible y la sociedad de las redes sociales como un nuevo escenario desde el que defender y posibilitar los derechos de la infancia. Existen mecanismos para realizar el seguimiento sobre la aplicación de estos derechos por parte del Estado español. Sin embargo, los municipios que integramos la red de infancia y adolescencia podemos felicitarnos por disponer de la mejor fórmula para este seguimiento, nuestros órganos de participación de infancia y adolescencia. Desde ellos, nuestros niños y niñas analizan si su municipio respeta y defiende sus derechos, opinan y nos hacen propuestas, ejerciendo el liderazgo de sus propias ideas. La primavera pasada, en el último encuentro de órganos de participación que celebramos en Alcalá de Henares, nuestros niños, niñas y adolescentes decidieron dedicar este curso a trabajar el derecho a tener familia. El derecho a la familia permite relacionar al niño y la niña con una historia vital y, sobre todo, le ofrece un perímetro de protección contra la violación de sus derechos. Los niños y niñas alejados de su familia se convierten en víctimas fáciles de la violencia, la explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato. Las personas adultas que forman la familia son las primeras que pueden actuar en nombre del niño o niña y hacer respetar sus derechos. Usan sus derechos y cumplen sus deberes decidiendo en el lugar de su hijo, pero con el objetivo de protegerle, debiendo asegurar su educación, su desarrollo, su seguridad, su salud y su desarrollo moral. La familia debe ser una fuente estable de estímulo, seguridad y afecto. Vivir en familia no es solo un derecho fundamental de la infancia, sino también el modo más eficaz para garantizar su adecuado desarrollo y la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, existen ocasiones en que la familia no cumple porque no puede y otras ocasiones en que no cumple porque no sabe o porque no quiere. En cualquiera de los casos es evidente que la niñez necesita una situación de protección de derechos. La sociedad y las autoridades públicas tenemos la obligación de procurar recursos orientados a ayudar a las familias a desarrollar su cometido, pero sobre todo estamos obligados a cuidar especialmente a los niños y niñas sin familia o a los que carecen de medios adecuados de subsistencia. Sigamos trabajando para que la infancia tenga infancia y para generar y mantener los entornos adecuados que la hacen posible poniendo a su disposición recursos de atención específicos, potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que haga falta, apoyando y formando a las familias en su tarea educadora y cuidadora, ofreciendo programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsable, desarrollando acciones que incrementen los factores de protección, trabajando desde una perspectiva transversal con actuaciones globales. Y esto se logra contemplando en nuestros presupuestos la inversión en la infancia para garantizar la implementación de sus derechos, tal como lo señala el artículo 4 de la Convención, ya que no es suficiente reconocerlos, sino que es necesario incorporar en el gasto público la garantía de la participación infantil, la libertad de información y los derechos civiles y políticos. Por todo ello, el Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid, en pleno, como municipio integrante de la Red de Infancia y Adolescencia, ratifica públicamente su compromiso en reforzar el enfoque de derechos con las garantías y las políticas públicas adecuadas que contribuyan a empoderar a nuestra infancia y nuestra adolescencia, ayudando a que conozcan sus derechos y garantizándoles el ejercicio de la participación libre y significativa en las decisiones que les conciernen. Hagamos visible a la infancia y defendamos junto a ellos sus derechos humanos. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala, gracias a todos los miembros de la Corporación. Gracias, Miguel Ángel, también, por traernos a la única representante de la infancia que tenemos aquí en primera fila, que hoy no hay cole, y este compromiso del Ayuntamiento con la infancia de nuestra ciudad. Bien, seguimos. El tercer punto es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre. ¿Alguna observación? Pues la damos por aprobada. Y el cuarto es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018 a efectos de su tramitación para su fiscalización. Lea la propuesta de resolución la señora secretaria. La Comisión Especial de Cuentas, en su reunión del día 11 de septiembre de 2019, informó favorablemente la cuenta general para el ejercicio 2018. Fue expuesta públicamente durante el plazo de exposición pública que se establece en la ley. No se ha presentado ninguna alegación ni reclamación. Por tanto, el alcalde presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley reguladora de las bases de régimen local, propone al Pleno. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del día 11 de septiembre y 28 de octubre de 2019, y facultar al alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del acuerdo. La propuesta se dictaminó en la comisión informativa de 28 de octubre, favorablemente por siete votos ponderados emitidos por el Grupo Municipal Izquierda Unida de Cuomas Madrid, ningún voto en contra, y 17 abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Socialista, mixto Ciudadanos y concejal no adscrito. Bien, presenta este punto el concejal responsable de Hacienda y Patrimonio, don Manuel. Buenos días, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Entendemos que la cuenta general no es una herramienta que se limita a ser instrumento que tienen las entidades locales para cumplir nuestra obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimonial y presupuestario. Permite, igualmente, controlar el uso y destino que se le ha dado al volumen de fondos públicos que gestionamos. Por tanto, es un mecanismo de control. El expediente de la cuenta general, que integra el ejercicio 2018, integra el balance de resultados, que refleja la imagen de la situación financiera y patrimonial, la cuenta de resultados, todos los ingresos y gastos que efectivamente genera la organización durante el periodo contable, la memoria económica, las cuentas generales de las empresas públicas, certificado de saldo bancario, el acta de arqueo, de tesorería, la liquidación del presupuesto de 2018, el informe de coste-rendimiento de los servicios y el informe de la intervención general. La cuenta de resultados arroja del 2018 15 millones de beneficios, baja respecto a la del ejercicio inmediatamente anterior, porque en el anterior, en el 2017, se absorbió la liquidación positiva de tributos del Estado, que fue excepcional y que sucede cada dos años de manera efectiva. El esfuerzo del ayuntamiento, de la organización realizado, se ha materializado en el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros económicos y financieros al cierre del ejercicio del 2018. Esto es, superávit presupuestario, de 13 millones y medio, sostenibilidad financiera, cumplimiento de la regla de gasto, periodo medio de pago a proveedores, 16,36 días el consolidado y 15,68 el del ayuntamiento, muy por debajo de los 30 días legalmente establecidos y remanente de tesorería positivo. Respecto al remanente de tesorería, gracias al mismo, gracias al remanente de tesorería, podemos cumplir, ya que cumplimos con todos los indicadores necesarios, se aprueban y se ejecutan las inversiones financieramente sostenibles. En relación con los datos de la cuenta del ayuntamiento, destacamos la continuidad de los datos positivos, tanto en la cuenta de resultados económico-patrimonial como en prácticamente todos los indicadores económicos. Se cumplen, por tanto, tanto a nivel exclusivamente municipal como a nivel consolidado, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Destacamos, en relación con la ejecución presupuestaria del 2018, las desviaciones positivas respecto al comportamiento de los ingresos corrientes, que superan en la mayoría de los capítulos el 100% de lo presupuestado al inicio, y el alto grado de ejecución del gasto corriente, que supera el umbral del 90% respecto del presupuesto inicialmente aprobado. Igualmente, el estado de la tesorería es muy positivo. En saldos bancarios arroja 23 millones. Es una pequeña introducción al documento de cuenta general que pretendemos aprobar. Para finalizar, dar las gracias a toda la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, especialmente al Departamento de Intervención, en la realización de esta cuenta general. Y sus datos, los datos que aporta esta cuenta general, entendemos que es un reflejo de la buena gestión económica del Ayuntamiento de Riva Bacia Madrid. Gracias. Bien, gracias, señor concejal. ¿Intervenciones? ¿Hay alguna intervención? Bien, pues pasamos, si les parece, a su votación. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. Nueve votos a favor. ¿En contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Dieciséis abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la cuenta general del ejercicio 2018. Muchas gracias. Y pasamos al nombramiento de representantes de la corporación en la Mancomunidad del Este. De la señora secretaria, la propuesta de resolución. La Mancomunidad del Este se constituye como una entidad para la gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos del corredor de Lenares. La Mancomunidad del Este ha requerido al Ayuntamiento de Riva Bacia Madrid para que proceda al nombramiento de representantes en la citada Mancomunidad. Por eso, el Pleno acuerda. Primero, nombrar representantes del Ayuntamiento de la Mancomunidad del Este a vocal titular, don Pedro del Cura Sánchez, alcalde presidente del Ayuntamiento de Riva Bacia Madrid, vocal suplente, don Enrique Corrales López, concejal delegado de Transición Ecológica y consejero delegado de Riva Madrid. Segundo, el Pleno acuerda. El traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad del Este, facultando al señor alcalde presidente para la ejecución del presente acuerdo y publicar en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid tablón de anuncios. La propuesta se dictaminó favorablemente en comisión informativa por 15 votos ponderados emitidos por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Ecomas Madrid, Grupo Municipal Socialista y un voto del concejal no adscrito, ningún voto en contra y nueve abstenciones correspondientes a los grupos municipales, mixto y ciudadanos. Bien, se trata de nombrar los representantes. Sabemos que esta ciudad está representada en la Mancomunidad del Este, que preside el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Entonces, formalmente lo que viene es el nombramiento de los representantes de este ayuntamiento, pero a mí me gustaría también desde aquí comprometer algo que creo que es muy importante. Hemos visto lo que pasó ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y el litigio que hay con las basuras. La Mancomunidad del Este es una de las gravemente afectadas por la gestión del tratamiento de residuos que tenemos, podría decir, en la Comunidad de Madrid, pero lo tenemos en todo el Estado y prácticamente es un problema que afecta a todos los niveles. Tenemos que hacer un trabajo serio porque el vertedero de Alcalá se cierra, lo heches, no está terminado y el Ayuntamiento de Madrid, el de Vingombo, la decisión que tienen básicamente va a ser que cada uno con sus basuras haga lo que pueda. Creo que esta ciudad, y cuando digo esta ciudad, digo todos sus representantes políticos y también su tejido social, tiene que articular una propuesta. Por lo tanto, pues lógicamente a mí me corresponde encabezar esta delegación en el ámbito de la Mancomunidad para ver qué decisiones se toman, pero en todo caso habilitaremos un grupo de trabajo, le haré una propuesta a la Junta de Portavoces, si les parece bien, para habilitar un grupo de trabajo para ver qué hacemos con esta situación, porque no podemos estar sistemáticamente, además, en un ámbito donde las multas directamente caen sobre, desde Europa, caen sobre los ayuntamientos, directamente multas diarias que caen sobre los municipios. En este caso, tenemos que elaborar una propuesta, independientemente luego de las estrategias que los partidos, incluso los propios, tengan en otros ámbitos o en el ámbito de los intereses localizados de sus términos municipales. ¿Alguna intervención? Bien, pues pasamos a votar el nombramiento de representantes de esta corporación en la Mancomunidad del Este. Las señoras concejalas y los señores concejales que se han aprovechando el voto en el primer día de la Junta de Portavoces, de la Junta de Portavoces. ¿Los votos a favor y en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. No, me he equivocado. Son 19 a favor, no 17, son 19. 19 votos a favor. Bien, pues muchas gracias. Aprobado este nombramiento y el compromiso que les he acompañado. Bien, pasamos bien a las mociones de los grupos municipales. La primera es una moción que propone el Grupo Municipal Socialista para la recuperación del Centro de Recursos Europeos para la Ciudadanía en Rivas Bacia Madrid. ¿Presenta esta moción por el grupo? Doña Elena, cuando quiera. Sí, vamos a recordarlo. Gracias por decírmelo. Tenemos siete minutos el ponente, incluida la lectura, opción del ponente si quiere leerla o hacer la aplicación. Siete minutos los grupos, en el grupo mixto hacen un reparto, 233, intento siempre organizarlo. Cierra el ponente por cinco. Bien, y luego en un segundo turno, tres minutos, uno cada del grupo mixto y cierra el ponente por tres. Yo intentaré ser flexible con los tiempos, que el pleno no va a ser muy largo. Cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Si nos están siguiendo, no sé, porque no veo pantalla por internet. Bien, la idea de acercar, conocer y aprovechar los recursos europeos fue la que promovió en 2010 la creación por el Partido Socialista, entonces gobernando con Izquierda Unida del Centro de Recursos Europeos. Además, lo promovió un concejal socialista, don Guillermo Magadán. Un año después, con la victoria de Izquierda Unida, por mayoría absoluta, en la legislatura siguiente, el centro se cerró. Desconocemos todavía las razones, pero así fue, ¿no? No obstante, en quince meses aproximadamente que duró la vida del centro, hubo la posibilidad de llevar actividades muy interesantes, tales como una exposición sobre la Europa para la ciudadanía, conferencias, visitas de políticos extranjeros europeos, la celebración del Día de Europa y actividades también con los colegios y con los institutos. Queremos creer que la desaparición del Centro de Recursos Europeos no fue porque hubiera sido una idea socialista, sino porque en ese momento Izquierda Unida, que vuelvo a repetir, detentaba el Gobierno, pues consideraba que había otro tipo de prioridades que no el comenzar a que Europa tuviera una integración en la vida de los ciudadanos y ciudadanas más allá de aquel organismo que nos, a veces, apabulla con directivas, con normativas, que en algunos casos nos parece de difícil cumplimiento. Durante todo este tiempo, y no les quiero cansar a los señores concejalas y concejales, saben que hay, desde Europa, muchísimas oportunidades a través de programas, fundamentalmente, casi siempre dirigidos a jóvenes, como es la posibilidad del programa EPSO, prácticas profesionales en instituciones europeas, prácticas remuneradas en delegaciones de la Unión Europea por todo el mundo, las becas Robert Schumann, también el programa EURASES, el acceso al empleo de funcionarios en instituciones europeas y algo muchísimo más lúdico, como es el Interrail, pero que a través de un programa como es el Discover EU, permite que 15.000 jóvenes europeos puedan viajar gratis. Este año, por ejemplo, le ha tocado una joven nuestra, pero ha sido por información a través de nuestra agrupación, no porque hubiera ningún lugar físico donde se la pudiera haber informado. También hay ayudas para desempleados en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, ayudas para emprendedores y empresarios a través del EASI, el COSME, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones. Bueno, no les quiero cansar a ustedes porque me imagino que están todos al corriente de estos temas. Creemos que la información es un derecho y, además, es que, curiosamente, está recogido en la parte expositiva de nuestro reglamento de participación ciudadana como tal. Por tanto, creemos que esta información aplicada a todo lo que nos llega de Europa es oportuna y, además, creo que es conveniente, creemos que es conveniente desde el Partido Socialista. ¿Qué va a ser el Centro de Recursos Europeos? Pues simplemente un intermediario especializado que pueda servir de enlace entre las necesidades percibidas de la zona y en la actividad que Europa oferta precisamente para esas necesidades. Funciones puede tener muchas, atender al público y asesorar sobre el acceso de recursos europeos, realizar actividades de difusión de temas europeos, trabajar en la captación de subvenciones, colaborar con otros puntos de información europeos de la región y participar en acciones conjuntas, informar, fomentar sobre usos de programas comunitarios, asesorar sobre financiación, detección de necesidades, comunicación interna, evaluación de programas. Bueno, eso sería extensísimo ahora mismo de presentar. Pero, sobre todo, lo que también queremos recalcar, que sería un centro que estaría trabajando fundamentalmente y colaborando con la Dirección General de Asuntos Europeos y con la Oficina del Parlamento Europeo de Madrid. No quiero extenderme más. Creo que la moción queda clara. Los objetivos que en su momento se buscaron, que luego se perdieron al cierre de este centro, que, por cierto, todavía está el sitio colgado de la página web. No sabemos si es porque queda un testimonio de lo que fue. Pero desde el Partido Socialista entendemos que es que no es algo que pueda ir detrás de él, sino que hoy en día el negar que la ciudadanía de Rivas tiene derecho a optar por las oportunidades que Europa ofrece, es negar la igualdad de oportunidades que tienen otros municipios y otras regiones españolas, donde ya está funcionando un centro como estos. Y, por tanto, pido el apoyo a los siguientes acuerdos en este plenario. Instar al Gobierno municipal a recuperar el Centro de Recursos Europeos para la Ciudadanía de Rivas hacia Madrid, revisando, actualizando y ampliando los objetivos en concordancia con la realidad actual de la Unión Europea y la integración de nuestro país en la misma. E instar al Gobierno municipal a dotar del Centro de Recursos Europeos para que la ciudadana de Rivas vaya a Madrid, de los recursos materiales económicos y personales necesarios para que puedan cumplir con su finalidad, haciendo llegar a los y las ripenses las ventajas y recursos que ser ciudadano y ciudadanas de la Unión Europea nos ofrece. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, señora concejala. ¿Intervenciones? Bien, el concejal no ha escrito, don Antonio. Buenos días. Entre las competencias reguladas por un municipio en el capítulo 3 de la Ley 7.985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, no se localiza en ningún apartado que haga mención al ámbito de la Unión Europea. Si el objetivo de la recuperación del Centro de Recursos Europeos es actuar de atención a los ciudadanos para gestionar la información que se genera desde cualquier institución de la Unión Europea, creemos que ya existen suficientes entidades públicas que la pueden suministrar. Entre otras, a la web oficial de la Unión Europea, a los ministerios del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid. En la web de los ministerios se pueden consultar normativas jurídicas europeas como directivas, reglamentos, resoluciones, etcétera, y así como programas de ayuda y financiación a través de los fondos europeos, así como la web de la INYUVE, perteneciente al Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social, a las que se disponen de diversas guías para la orientación de los jóvenes. A través de la web de la Comunidad de Madrid disponemos de las publicaciones que edita la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de Servicios de Información al Ciudadano, así mismo como los canales de contacto con la oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas. O también pueden acercarse a las oficinas de la CAM, que pone a disposición de los jóvenes tanto la oficina situada en Recolectos como la de Moncloa. No valoramos una suficiente necesidad para reabrir una dependencia municipal que supondría un gasto de recursos tanto de personal como económico improductivo para las arcas municipales. Por consiguiente, mi voto será negativo para la moción socialista. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí, por los grupos, el grupo de Ciudadanos. Don Luis, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como todos tenemos claro, Ciudadanos tiene el espíritu europeísta dentro de su propio ADN. Ciudadanos, desde su fundación, ha apostado y apuesta por Europa. Europa la vemos como un espacio común, un espacio libre que garantiza esa libertad y ese bienestar y que nos aleja de los populismos y de los nacionalismos. Aterrizando en la propuesta del Grupo Socialista y agradeciendo a la señora concejal a su explicación y su cercanía, nosotros, estando de acuerdo en esa exposición de motivos, nos faltan datos, nos faltan cifras sobre cómo ha ido funcionando esta oficina. Y por ello, además, creemos, como ha dicho también el señor concejal, que hay recursos suficientes en la Comunidad de Madrid y en la Comisión Europea, en la Oficina de la Comisión Europea, que está a 20 minutos de aquí, para consultar y tratar cualquier tipo de ayuda, de consulta sobre temas europeos. Por ello, y además, como creemos que estos recursos se pueden dedicar a algo más importante y mucho más demandado por los vecinos, como puede ser una oficina de emprendedores, de emprendimiento, nuestra posición va a ser la abstención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Me ponía cara a ser portavoz de Ciudadanos y es que hay que volverlo a explicar, porque a veces es un poco complicado. El orden es el siguiente, que aquí hay que hacer un máster a veces para enterarse. El orden es el siguiente. Primero, interviene el grupo ponente, quien sea. Después, intervienen, si los hay, que en este caso los hay uno, don Antonio, concejales no adscritos. Luego, los grupos por orden. El orden de los grupos es en el que se constituyeron. Por lo tanto, el primero de menor a mayor sería Ciudadanos. Luego, el grupo mixto. Y dentro del grupo mixto, primero sería Vox, porque es también de menor a mayor, Podemos y Partido Popular. Y luego, Partido Socialista e Izquierda Unida, ECUOMA Madrid. Ese es el orden que se establece para todas las intervenciones. Se lo digo para recordarlo y también, por si me equivoco en algún caso, para que me lo recuerden ustedes a mí. Sí, don Bernardo. Simplemente, ciñéndome al artículo 35.4 del RON de Río Arbacea-Madrid, dice que el orden de las intervenciones de cada grupo será de menor a mayor representatividad y la intervención la iniciará el grupo mixto, cerrando el debate el ponente. Simplemente, ciñirnos a… O sea, esta es lo que le estaba diciendo. Este es el artículo 35.4 del Reglamento Orgánico Municipal. Bueno, pues el criterio que me transmite la secretaria, que es el que seguimos también en la anterior legislatura, es ese. Y si no, pues hacemos una revisión sobre el mismo, si os parece. A mí como comprenderá, aquí va a intervenir todo el mundo, pero… Y los tiempos sí que son los que están tasados. A veces, el orden de las intervenciones sí se interesa. Bien, pues lo tendremos en cuenta para verlo en la próxima Junta de Portavoces, salvo que haya otro criterio que lo regule de otra manera, porque tenemos nuestro… Tiene a veces estas cosas. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz. Y ahora le damos la palabra al grupo mixto, a la representante de Vox, de Los Ángeles, cuando quiera. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, concejales, concejalas, a todos los presentes. Vox va a votar en contra, porque no estamos a favor de aumentar recursos en fomentar nuevos organismos o nuevas dependencias para hacer labores que ya, yo creo, desde la concejalía es obligación de hacer. Con lo cual, no entendemos que se tengan que destinar recursos para hacer esta labor, porque verdaderamente hay suficientemente organismos y suficientemente oficinas para que el que quiera estar informado pueda estar informado. Entonces, desde Vox vamos a votar en contra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Por Podemos, Rivas? Buenos días. Cuando quiera. El Estado mantiene varias instituciones, oficinas y espacios de información sobre las diferentes iniciativas, proyectos o información necesaria para la ciudadanía en el ámbito de la Unión Europea. Ejemplo de ello es la web de la Comunidad Madrid. Hay muchas más iniciativas y mucha más información que es importante que sea accesible para la ciudadanía ripense, aparte de las becas remuneradas de prácticas en el Parlamento Europeo y el acceso a la carrera funcionarial en las instituciones europeas. Toda la normativa, ayudas y gestión para empresas son parte de las tareas que la Oficina de la Comunidad de Madrid ofrece en su portal web y en las oficinas físicas. No entendemos prioritario abrir una oficina en el municipio de Rivas, existiendo en la comunidad y a nivel estatal. Diferentes espacios de fácil acceso para los y las repenses que, como decimos, abordan diferentes ámbitos. Desde el educativo, como por ejemplo el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para asesorarle a las materias de intercambios, becas y movilidad dentro de la Unión. O como por ejemplo los programas europeos de financiación a las empresas, como los planes COSME de mejora en la competitividad en las pymes. O el programa de Horizonte 2020, para la mejora en programas de innovación y desarrollo tecnológico. Y así, decenas de proyectos que desde las instituciones autonómicas y estatales se informan a través de las oficinas y los portales web destinados a este fin. Muy bien, muchas gracias señora concejala por el Partido Popular. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos los vecinos y vecinas de Rivas, Bacia, Madrid. Dar de nuevo la bienvenida a nuestro nuevo compañero Roberto. Y bueno, con respecto al punto que tratamos hoy, la iniciativa que presentan nuestros colegas del PSOE, comentarles brevemente que nos ha resultado curiosa la petición, no por oportuna, sino porque existe ya toda una serie de organismos, como los estamos repitiendo, y servicios con los que cuenta la ciudadanía de Rivas y la de otros municipios de la Comunidad de Madrid a este respecto, y que se aglutinan dentro de la Comunidad de Madrid, entre otros órganos. Creemos que todos, desde nuestros asientos, como representantes de los vecinos y vecinas de Rivas, hemos de hacer un ejercicio de prudencia, de responsabilidad en el gasto, y de analizar, si lo estimamos, si lo estamos pidiendo, qué se asuma y qué se justifica a la demanda, así por la necesidad que existe. Duplicar o triplicar, en este caso, estructuras u organismos para dar respuesta a necesidades, tiene que venir justificado y debidamente estudiado por ustedes. De veras no podemos meter iniciativas o puntos, bien porque se la marquen desde la calle Ferraz o bien porque queremos rellenar algo en el pleno de este mes de noviembre, perdón, de octubre. Si ha de ser suficientemente responsables y analíticos a este respecto. En el año 2010, como ustedes han comentado, desde el Grupo Socialista, don Guillermo Magadán, junto con Izquierda Unida, inauguraron el Centro de Recursos Europeos de Rivas-Bacia-Madrid y simplemente en el ejercicio de ese año, del 2010, costó más de 16.500 euros a las arcas del municipio. Creemos que volver a proponer dicho centro es volver a incurrir en el error o tropezar dos veces en la misma piedra. Desde el Partido Popular de Rivas-Bacia-Madrid existe un compromiso europeísta inequívoco, compromiso que se extiende desde nuestro municipio a la Comunidad de Madrid. Tanto es así que hace un año se dio un nuevo impulso a esta actividad desde el Consejo Asesor de Asuntos Europeos como órgano de participación, consulta y asesoramiento en materias relacionadas con la Unión Europea. La potenciación de este Consejo y su clara orientación a las necesidades presentes y futuras en el ámbito de la Unión Europea es nuestra muestra inequívoca de que dicho compromiso europeísta existe desde el Gobierno del Partido Popular derribado hacia Madrid. Como lo estamos comentando, por si fuera poco, no solo en la Comunidad de Madrid, si elevamos el prisma a nivel nacional, podemos ver claramente cómo hay toda ser una serie de órganos, instituciones y puntos de servicio y ayuda que se materializan concretamente con el contacto de directo de 48 profesionales a nivel nacional distribuidos en diferentes ramas europeístas para dar servicio a todas las iniciativas que desde este municipio podamos tener. Resumiendo, apoyo absoluto desde el Partido Popular a toda afioma europeísta, pero sabiendo utilizar las instituciones que ya están a nuestro servicio para no caer en triplicar o cuadriplicar las ya suficientes pesadas estructuras y, sobre todo, por no incurrir en gastos que ya están absorbidos y más en momentos que hay que mirar hasta el último euro. Tenemos que ser muy, muy respetuosos con los vecinos y vecinas de Rivas Bacia Madrid. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Por el Grupo de Izquierda Unida, doña Nazmín, cuando quiera. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, desde el Grupo de Izquierda Unida, ECO más Madrid, entendemos que la clave de este debate está en si el Centro de Recursos Europeos para la Ciudadanía trae la oportunidad de dar servicio, ofrecer oportunidades a la ciudadanía de Rivas que no se está haciendo ya desde el propio ayuntamiento y la actual organización municipal, además de otros organismos que ya han nombrado anteriores concejales. Plantean en la exposición de motivos que el Centro de Recursos ofrecerá la posibilidad a otras entidades, organizaciones e instituciones de celebrar sus actividades sobre Europa en Rivas. Entendemos que esto ya ocurre en nuestro municipio. En Rivas, como ya sabrán, las entidades tienen espacios gratuitos para llevar a cabo sus actividades, tanto estables en el tiempo como periódicas, y cualquier entidad puede proponer actividades sobre Europa en Rivas, al igual que se hacen sobre América Latina o laicismo, básicamente lo que suscita interés en las entidades y ciudadanía. Además, también se pueden realizar actividades y jornadas desde los propios grupos municipales. Ustedes mismos, el PSOE, han organizado talleres sobre Europa en su sede, como el taller Europa Grupa en junio de 2018, o la U en 2014 montó en Rivas unas jornadas sobre defensa de la democracia y la autonomía local, con charlas sobre la visión europea de los sistemas electorales. Además, ahora mismo también tenemos una vecina que es eurodiputada y seguro que estará encantada de participar de jornadas y de traer esa visión europea a Rivas. Es decir, que vemos que nada impide traer información o formación sobre Europa con o sin el Centro de Recursos Europeos. Al final de la exposición hablan de que la ciudadanía puede acceder a información y ayudas. Por supuesto que es imprescindible dar a conocer a la ciudadanía cómo lo que se hace en Europa afecta directamente a nuestras vidas y qué es lo que vota cada grupo parlamentario. Pero lo cierto también es que en temas de gran calado e importancia, la Unión Europea se ha encargado de que no accedamos a esta información, como por ejemplo con los acuerdos secretos del TTIP. Sobre la información a la que se refiere, de ayudas y que se deben dar a la ciudadanía, la moción da por hecho que ningún servicio municipal da esta información, cuando no es así. De hecho, en el ejemplo que la señora concejala ponía del acceso a becas de ayudas, si una persona joven actualmente quiere conocer becas de estudio, puede acudir a la Concejalía de Juventud, al SIDAG, y ahí se le da información completa de todas las becas a las que puede acceder, tanto si tienen que ver con Europa como si no. Lo que no vemos lógico es que tuviera que ir a la Concejalía de Juventud para informarse sobre un tipo de becas y luego al Centro de Recursos para informarse de otro tipo de becas. Consideramos que este cambio significaría dificultar, de hecho, el acceso a la información. Para ir finalizando, en la parte resolutiva se pide que se dote de recursos este centro. No entendemos que se pida destinar recursos propios del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las limitaciones que actualmente tenemos por el techo de gasto, así como de personal y otras prioridades a nivel municipal a las que es necesario dar respuesta. Entendemos que en lo que deberíamos centrarnos es en la búsqueda de recursos para llevar a cabo políticas que favorezcan la vida de las vecinas y vecinos de nuestro municipio, que mejoren su vida y la igualdad de oportunidades existente en Rivas. Y esa es la línea que estamos llevando a cabo con los proyectos desde distintas áreas gestionados con fondos europeos. Y para llevarlo a cabo tampoco ha sido necesario contar con un centro de recursos europeos. Así que, por todo lo expuesto, no vemos de qué manera podía ser útil la apertura de este centro para la ciudadanía de Rivas. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. Y cierra este primer turno la ponente por cinco minutos. Doña Elena, cuando quiera. Bien, pues muchas gracias a todas las formaciones por sus aportaciones. Empezaré por el señor Sanz. Si solamente hiciéramos caso a lo que la ley de bases de régimen local atribuye a los ayuntamientos, recogeríamos la basura y poco más. Por tanto, los ayuntamientos, como administración más cercana y primera, entendemos que también debe estar en aquellos que se llaman competencias impropias y que, además, este ayuntamiento de Rivas está trabajando en ellas en muchas de las áreas. Respecto al tema de la carga económica, no he hablado de carga económica. He cerrado mi intervención diciendo que hay que colaborar con aquellos entes europeos que están dispuestos a generar recursos para que los ayuntamientos y las regiones puedan trabajar en la información y en la canalización de esos programas. Claro, por supuesto, señoras concejalas del Gobierno, claro que hay información, faltaría más. ¿Cómo no va a haber información en el momento de Rivas sobre temas de Europa? Es que entonces ya estaríamos negando la mayor. ¿Qué estamos diciendo desde el Partido Socialista? Unificar esa información. Que el vecino y la vecina de Rivas puedan ir a un sitio donde sepa que igual tiene una beca para estudiar o para trabajar en Europa, que acceder. Es decir, ser eficientes y ser eficaces. No va a aumentar el gasto, señora concejala de participación ciudadana, que además estaba en su concejalía actual, estaba en el Centro de Recursos Europeos. No va a aumentar el gasto, va a aumentar la eficiencia y la eficacia de una administración, que como obligación tiene no tener que mandar a 17 áreas a un ciudadano para informarse. Claro que tendrán las ayudas de los fondos FEDER y para emprendedores de Europa en la concejalía, ahora ya de nueva creación del Centro de Desarrollo Económico, claro que la tienen que tener. ¿Cómo no lo van a tener? Es que entonces ya sería el colmo. Pero eso, lo que nosotros decimos, que esté centralizado en un punto. Ya me ilustré, mire, este ayuntamiento tiene la gran ventaja de que ha creado mesas de energía con una mesa y una silla. Fíjese qué gasto. Eso se puede hacer en participación ciudadana, un pequeño sitio donde hay una persona especializada que oriente y sea capaz de generar esa información a cualquier vecino de la edad que sea sobre programas europeos. Y, además, les invito a que hablen con la Oficina del Parlamento Europeo y hablen también con la Oficina aquí, que les puede generar convenios de colaboración. Saben ustedes que a través de las instituciones se pueden conseguir recursos y no van a costar dinero. Y, por último, señor concejal del Partido Popular, no me hable usted de eficiencia de la Comunidad de Madrid. No me hable usted de eficiencia de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, entrar en una página para buscar ayudas es meterse… Vamos, peor lo tiene Frodo para llevar el anillo al monte ese perdido. O sea, complicadísimo. Cuando hablamos de recursos siempre hablamos de dinero y no siempre los recursos es dinero. Los recursos es hacerle al ciudadano y a la ciudadana la vida mucho más fácil. Que no se pierdan en fárragos, que no tengan que ir 17 veces a una oficina a llevar un impreso. Los ayuntamientos y los municipios y los concejales y las concejales estamos para facilitar la vida a nuestros conciudadanos, no para complicársela. Por tanto, como nosotros no hemos dotado económicamente, no entiendo dónde está el gasto. Simplemente hemos puesto encima de la mesa, si luego en las enmiendas a los presupuestos metemos el recurso con dotación económica, eso ya es una cuestión del grupo socialista. Pero ahora yo no he hablado de ningún gasto, no hemos hablado de ningún gasto. Simplemente de colaborar con organismos europeos para la creación de ese centro. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Pasamos al segundo turno. Por lo que el concejal no ha escrito, ¿alguna intervención? No, bien. Don Luis. Muchas gracias, señor alcalde. No lo entiendo. Entiendo el espíritu, compartimos la exposición de motivos, pero si no se destinan recursos no se puede poner una persona. Y si se pone una persona se están destinando recursos. Así lo entendemos y lo entendería cualquiera. Sí que creo que el reto es, precisamente, y creo que el equipo de gobierno tiene que coger ese reto, de mejorar la eficacia y de que es un tema que nos preocupa a casi todos y que, preocupándonos a casi todos, sin dotar, sin poner de nuevo en funcionamiento esa oficina, creo que se puede mejorar a través del equipo de gobierno, la concejalía de participación ciudadana, la información general para todos los vecinos. Nada más. Gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. ¿El grupo mixto por Vox? María Ángeles, ¿alguna intervención? Sí. Bueno, yo quería ratificar lo que ha dicho mi compañero. Creo que la concejalía es la que tiene que hacer esas labores. Se tiene que hacer de una forma más eficiente y dotar recursos, porque, no sé, yo creo que lo he leído. Pero, en el segundo punto, lo dice claramente. Dice, instar al Gobierno municipal a dotar al Centro de Recursos Europeos para la Ciudadanía de los recursos materiales, económicos y personales necesarios. Yo no sé qué parte, no entiendo de ese párrafo, pero, vamos, yo creo que, verdaderamente, ustedes sí están pidiendo unos recursos materiales, económicos y personales. Nada más. Mi voto seguirá siendo en contra, por supuesto. Bien, muchas gracias. Por Podemos-Rivas, ¿alguna intervención? No, bien. Por el Partido Popular, don Francisco José, cuando quiera. Sosten ella y no mendalla, Elena. Entonces, realmente, además, el argumento tan manido de echar la culpa a la Comunidad de Madrid de todo y del Gobierno del Partido Popular, con respecto a la eficiencia en la Comunidad de Madrid de todo, se cae en su propia argumentación, cuando nos dice que, incluso, pidamos colaboraciones y convenios con dicha entidad en la participación y la activación de dicho recurso para que no tenga un coste sobre el ayuntamiento. ¿A quién se lo va a pedir? Más allá de todo eso, insistimos, es que no se justifica el gasto en estos momentos para algo que ya existe. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Doña Yasmín, por favor. Sí. Bueno, compartimos totalmente la necesidad de unificar la información y de ser más eficaces y eficientes. Pero no compartimos que con la apertura de este centro lo vayamos a conseguir, sino todo lo contrario. Entendemos que para facilitar el acceso a la información a las vecinas y vecinos y para hacerle la vida más fácil, que estamos totalmente de acuerdo, debemos agrupar la información que se pueda dar en torno a intereses y necesidades que tenga la propia ciudadanía. Y entendemos que es mucho más útil seguir en la línea de cómo se está haciendo hasta ahora, aunque pueda ser mejorable, por supuesto, y que tiene que ver con ayudas a jóvenes, ayudas a personas mayores, el centrarlo por ámbitos de interés y no tanto con lo que tenga que ver con Europa y no tenga que ver con Europa. Antes ponía el ejemplo del tema de juventud y entiendo que para una persona joven lo que quiere no es saber solo qué becas de Europa le pueden interesar, sino las becas en su conjunto y a nivel global. Entonces, bueno, entendemos que se pueden cubrir todos los servicios planteados sin necesidad de abrir un centro nuevo y que además hacerlo, como decía en mi primera intervención, podría dar una duplicidad de servicios y confusión y molestias a las vecinas y vecinos, por lo que nuestro grupo se va a abstener. Gracias. Bien, muchas gracias. Y cierra la ponente, doña Elena. Tres minutos. Sí, bueno, pues no quiero ya abundar más. Creo que aquellos argumentos que queríamos exponer están expuestos. Existió, estuvo el apoyo de Izquierda Unida en su momento, luego desapareció sin conocer las razones e indiscutiblemente nunca la información es confusión, sino todo lo contrario. Entendemos que cuanto mejor, más fácil y lo abramos mucho más a la comprensión de la ciudadanía, la administración va a funcionar muchísimo mejor. Por tanto, respeto todas las opiniones, por supuesto, como no podría haber sido de otra manera, de los replicantes, pero nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de tener un punto que centralice la información, que puede irse en momentos sucesivos. Primero, un punto informativo, ir ampliando sus competencias para que los ciudadanos y las ciudadanas de Rivas tengan esa capacidad de acceder a una serie de oportunidades que son fundamentales ahora mismo y que su desconocimiento es pérdida de oportunidades en muchos ámbitos de la vida de nuestros convecinos y nuestras convecinas. Y como así lo entendemos, pues hemos presentado esta moción porque creemos que este Centro de Recursos Europeos es lo mejor para nuestros convecinos y convecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Pasamos, por lo tanto, a votar esta moción del Grupo Socialista. Bien, pasamos a votar la moción del Grupo Municipal Socialista para la recuperación del Centro de Recursos Europeos para la ciudadanía de Rivas Bacia Madrid. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. Siete votos a favor, en contra. Dos votos en contra. Una, abstenciones. Catorce, abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción del Grupo Municipal Socialista. Y pasamos a la siguiente moción, al punto séptimo, que es una moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos para adaptación de los parques. Son 16 abstenciones. Ay, perdón, joder, ya mañana llevo. Disculpen, son 16 abstenciones, sí. Lo que tiene aquí cada vez cada uno vota lo que da la gana, que es lo suyo. Disculpad, 16 abstenciones. Es que… bien. Disculpad, sí, 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 gracias por avisarme. Bien.